Los famosos no se pierden la fiesta de Vanity Fair tras los Oscar 2018 Los famosos no se quisieron perder ninguna de las fiestas tras los Oscars y, mientras unos fueron a la de El Tanion, otros estuvieron en la de Vanity Fair. La gala de los Oscar 2018 dejó muchos looks dignos de ver, desde los más elegantes y acertados hasta los más desastrosos que pasarán a la historia de estos premios que se entregan cada año. Lo cierto es que fue una gala bastante sosa, sin grandes altibajos y con pocas reivindicaciones, al contrario de lo que se esperaba. No hubo muestras de reivindicación a través de la ropa de forma masiva, como sí que ocurrió en los Globos de Oro 2018, ni a través de ningún símbolo. Además, a modo de discursos, el de Frances MC Dormand fue el más llamativo por lo que dijo y porque invitó a las mujeres a levantarse mientras ella hablaba. Sin embargo, tras los Oscar quedaba lo mejor para muchos invitados. Las fiestas tras los premios suelen estar repletas de momentazos que luego dan más que hablar que la propia gala. Mientras algunos famosos se decantaron por la fiesta de El Tanion. Como por ejemplo David Bisbal, otros acudieron a la de Vanity Fair con sus mejores galas. Al que se pudo ver posando en el potocal fue a Ricky Martin, que estaba estupendo con su traje. Sofía Vergara apostó por un vestido en color negro que le sentaba de maravilla. Kendall Jenner se tomó muy en serio el hecho de que iba a una fiesta y se plantó el vestido más corto y escotado que tenía en el armario. La verdad es que le sentaba de maravilla y le favorecía mucho. Alessandra Ambrosio apostó por las transparenciencias con un look de lo más arriesgado. Emma Stone también optó por el corto pero con un vestido más dulce y en color amarillo. Las parejas de la fiesta. Entre las parejas que posaron en el potocal se encontraban Miley Cyrus y Liam Hemsworth. Ambos posaban juntos muy elegantes, ella con un vestido de lo más acertado muy lejos de las extravagancias a las que tenía acostumbrados a sus seguidores y él, con traje negro y pajarita. También se pudo ver a Emily Ratajkowski posando con su recién estrenado marido, Sebastián Berem C. Clarke, los dos muy sonrientes y visiblemente enamorados. Sin lugar a dudas, seguro que fue una noche muy divertida para todos.